¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, pues... ¿Este es el equivalente al reloj de la Presidenta? Este es el mismo modelo. La referencia exacta no la es porque esta es la versión de hombre, pero las características son muy similares. Bicel estriado de oro de 18 quilates, correa con brazalete o easter particular de Rolex, también de acero con oro macizo. Si te das cuenta, el oro siempre tiene un brillo particular para poder darnos cuenta de que es un reloj básicamente de oro con acero. Para distinguirlo de las imitaciones. Exacto. ¿El de mujer es igual pero más pequeño? Este es un reloj de 41 milímetros, el de mujer es de 36 milímetros. Sí, es bastante grande también el de mujer. ¿Cuánto cuesta un reloj de esos? Hay distintos precios porque hay precios retail y precio comercial. ¿Qué significa precio retail? El precio retail es cuando uno lo compra directamente en la tienda. Sin embargo, Rolex tiene una particularidad de que su stock es muy bajo. Entonces, alguien que quiere ir directamente y lo compra de tienda, puede que pesa seis meses para un reloj de estos. Para otro cierto tipo de modelos puede esperar de dos a cuatro años, dependiendo las versiones. ¿Y si lo encuentra en una tienda, paga más o paga menos? En la tienda siempre el precio se va a mantener. Este en la tienda, como te digo, el de mujer vale 14 mil 900 dólares, pero salido de tienda... ¿14 mil 900 dólares en Lima? En Lima y en todo el mundo. Entonces... Bueno, no, porque en Lima pagamos un montón de impuestos. En otros sitios no se paga impuestos tan altos a las ventas. Pero el precio siempre es el promedio. O sea, siempre está ahí porque Rolex, a todos sus distribuidores, hace que regulen un poco el tema de precios. Que regulen el tema de precios. Para que siempre el precio... ¿Y en qué tienda se vende ese reloj? Hay un representante aquí en Lima, que es Casa Banquero. ¿Casa Banquero es una joyería? Sí, ellos son los distribuidores oficiales de Rolex aquí en Perú. No, hago la distinción de la joyería porque en algún momento también se nos dijo del Palacio de Gobierno que este reloj no había sido declarado en la declaración de bienes e ingresos porque no era una joya. Pero, claro, un reloj de plástico comprado en cualquier parte no es una joya, pero un reloj que cuesta 14 mil dólares y que se vende en una joyería podría ser considerado una joya, ¿no? Rolex es considerado una joya, definitivamente. Aquí y en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Y 14 mil dólares son bastante más que las UITs que se requieren para declarar una joya. Si es que el reloj fuera de antaño, y esa es la primera parte legal que tiene un problema y que debería explicar correctamente Palacio de Gobierno. Como les dije, es un tema legal, no es un tema de chisme. Bueno, digamos que el reloj es de antaño. Aún en antaño los relojes no eran tan caros, pero usted me dijo que costaban una cantidad fuerte. Sí, definitivamente, dependiendo el año en el que fue comprado el reloj, puede haber costado de entre 4 mil a 6 mil dólares, dependiendo del tipo de modelo. Entre 4 mil o 6 mil dólares, si estamos hablando de hace 20 años. De hace 20 años, sí. ¿Qué podría considerarse antaño hace 20 años? ¿Existía este modelo tan moderno, que se ve tan brillante y que se ve tan parecido a ese? ¿Es de antaño? No, no es de antaño porque nosotros en el tema de la relojería consideramos un reloj de antaño cuando nos referimos a un reloj vintage, por ejemplo, de los años 60, 70, 80. Entonces, hay ciertas características del reloj de nuestra presidenta que no tienen la similitud. No corresponden a un reloj vintage, como le dicen ustedes. Correcto, correcto. ¿Sería un reloj... podría tener algunos añitos? Algunos sí, pero es básicamente un modelo moderno. Es básicamente un modelo moderno. Así que, muy antiguo, no puede ser de acuerdo a cómo se ve. Exacto. Siendo bienes tan preciados y que, por ejemplo, se compran incluso a pedido y que hay que esperar dos o seis meses, ¿no hay un registro de dónde se compra el reloj y a quién se le vende? Porque, por ejemplo, hasta en carteras de lujo hay carteras que la tienda sabe a quién se la vendió. Sí, exacto. En el tema de la relojería pasa lo mismo. Uno va directamente a la tienda y ellos siempre te emiten una factura o boleta de venta de la persona que lo compra. Y se registra el nombre por cuestiones de garantía, ¿verdad? Para quien lo compra. En este caso, sí, pues fue un obsequio, va a estar registrado a nombre de la persona que hizo el obsequio. Los servicios técnicos de esos relojes no los puede hacer cualquier relojero. Me imagino que el reloj tiene que ir al representante autorizado para hacer su... ¿Usan pilas? No. ¿No? Rolex tiene uno o dos modelos, pero sí de antaño, que quizás usaron pila en algún momento. Pero básicamente Rolex son relojería automática y de cuerda automática. Cuerda automática y relojería automática, ¿qué significa? ¿Cómo funcionan? Con el movimiento de la mano. Con el movimiento de la mano. Sí. Dejan de mover la mano y se para el reloj. Sí, tienen una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas los modelos nuevos. De 52 horas las versiones anteriores, de 48 horas dependiendo el... ¿Es casi obligatorio usarlo cada tres días? Pues si es que uno lo va a usar, toca actualizarlo. Si lo va a tener guardado, toca sacar, volver a darle la cuerda, ponerle la hora y tienes una duración de tres días aproximadamente. ¿Se pueden rastrear, por lo tanto, esos relojes? ¿No debe haber muchos en el mundo o sí hay muchísimos? O sea, sí hay una gran cantidad, pero no todo el mundo las tiene. Entonces, sí se comercializan, no directamente en la tienda. Nosotros en Peruguaches vendemos también estas piezas. ¿Es usual que personas que tienen una vida, digamos, media, que son de clase media, gasten más de lo que ganan en un mes, más de lo que ganan en dos meses, más de lo que ganan en seis meses en comprar un reloj? A veces sí, por el tema de que Rolex es una inversión. Aparte de ser un lujo, también es una inversión. Es tener la plata asegurada en un bien, que uno sabe que lo tiene ahí. Pero cuando uno invierte, normalmente invierte lo que le sobra, no lo que le falta. La gente que lo busca a usted para invertir en relojes, ¿cómo es? Es básicamente porque quieren comprar su primer reloj de lujo de entrada y quieren tener un precio accesible con nosotros. Pero, ¿cómo es una persona, en general, yo sé que no se puede generalizar, que quiere comprar un reloj de lujo? Nos imaginamos futbolistas, pero... ¿Quién más? Es gente que le gusta, tiene una pasión por el tema de la relojería, que sabe que comprando un reloj obtiene estatus también. Entonces, básicamente se mueven en ese tipo de entorno. Obtener estatus es, digamos, una de las principales sensaciones que tiene usted respecto a la gente que compra estos relojes. Bueno, entonces usted nos ha dicho que hay que registrar el nombre, si es un obsequio, se registra el nombre de quien ha comprado el reloj. Así es. Porque por razones de garantía, si no, no hay manera de pedir la garantía. Sí, siempre va a haber alguien que haya registrado. O de pedir el servicio. Ajá, así es. Y el servicio no lo puede hacer cualquiera. Directamente en la casa. Si la presidenta lo ha comprado, tiene que estar registrado. Sí. Y si no, lo ha comprado alguien que lo ha registrado. Correcto. Esa información se ve en la tarjeta de propiedad del reloj. ¿Cuántos relojes, yo sé que es, no le voy a pedir los nombres, pero... ¿Cuántos relojes Rolex vende usted al año? Que yo sé que no los vende usted, pero... Digamos, el sistema que usted utiliza, que es un sistema público de venta de relojes. Nosotros ayudamos a vender a clientes, ¿no? Sus relojes. No solamente trabajamos en Perú, trabajamos en distintos países. Ecuador, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos. Entonces... ¿Y en el Perú, más o menos, cuánta gente compra ese reloj al mes? Una. Una o dos. Compra un Rolex. Pero sí hay clientes que compran Rolex aquí. Es muy fácil saber quién lo compró, entonces. Digamos que la lista es corta, ¿no? Sí, definitivamente sí. Tenemos clientes, como te comento, que obviamente no los voy a mencionar, pero... ¿Podemos ver una foto otra vez? Teníamos una de las fotos especialmente buena del reloj. Quiero volver a ver la foto un momento para... Ya. Ese es el reloj, pero ese es el original. Ese es el reloj de nuestra presidenta. Ese es el modelo que se vende hoy. Esa es la referencia exacta del reloj que tiene ella. Y en la mano de Dina, a ver cómo se ve, ¿lo tenemos? Perdón, de la señora presidenta Dina Boluarte. Esos son los datos del reloj. Después se los volvemos a poner. Ahí está, podemos acercar. Sí, tú. Ahí está. A ver, ¿ve usted rastros de antigüedad? Por ejemplo, la correita, mire, su correa es de eslabones continuos y la de ella es de eslabones intercalados, digamos. Ese es un brazalete jubilé. ¿Brazalete jubilé? Particular de Rolex. Rolex usa estos dos tipos de brazaletes para sus relojes de acero y oro. Para sus relojes completamente de oro, usa otro tipo de pulso, de brazalete. ¿Y ese brazalete jubilé nos da alguna idea del año? No, ahí lo que me da idea del año son los orificios que no tiene en la caja, los diamantes que se pueden ver en el 6 y el 9, que son particulares de un modelo. Esa es una referencia 12, 3, 2, 6, 1. A ver, entonces, ¿qué idea le da eso? De que es un reloj del 2020 para adelante. ¿Que es un reloj del 2020? En adelante. ¿En adelante? Sí. Eso está interesante. Nuestras definiciones de antaño van siendo distintas. Antaño a mí me suena el puente y la alameda. Y acá parece que los brillantes en el 6 y en el 12, ¿no? En el 6 y en el 9. Ah, en el 6 y en el 9. Sí. Y la esfera con los números romanos. Números romanos. Ah, claro, porque antes tenían números... Rolex tiene diferentes presentaciones. Puede tener los normales con números, los normales de diferentes maneras. Ok. Bueno, le agradecemos muchísimo. Como le decíamos, este es un tema legal. La encerrona lo presentó y les damos todo el crédito de haber descubierto este detalle. Que es bastante más que un detalle porque, y ahora insistimos con la parte legal, si lo compró, tenía que declararlo. Y si se lo regalaron, también tenía que declararlo. Y antaño parece que no es. Así que...